¡Hoy vamos a ser profesores, chicos! ¡Pienso suspender a todo el mundo! ¡Dibuja una flor! Bueno, no está mal esta flor, ¿no? Venga, aprobada. ¡Gracias, profesor! ¿Mi perro se ha comido mi dibujo? ¡Lo prometo! ¡No es broma! Yo lo aprobaba, porque yo es solo de ciego en vivo al cole. ¡Suspendido! ¡Maldito! ¡Suspendido, a mí no me la cuelas, niño! ¡Haz una línea para que conecten los dos puntos! ¡Niña, tú eres tonta! ¡Me acabas de llamar tonta! ¡Suspendida! ¡Let's go! ¡Soy un super profesor! ¡Sí! ¡Siguiente clase, chicos! ¡Veamos! ¡Rogelia! ¡Completa la palabra! ¡Nil! ¡Aprobada! ¡Muy bien! ¡Encuentra la palabra! ¡Cut! ¡Muy bien! ¿Completa la frase? ¿Pero si ha dibujado? ¡Un unicornio! La verdad... La verdad que está bien dibujado. ¡Pena juguetero! ¡No dejo pasar a los graciosillos en mi clase! ¡Vale, chicos! ¡Tengo dinerito para mejorar mi escuela! ¡Vamos a ver! ¡Mejorar la escuela! ¡Uuuh! ¡Vamos a ver aquí! ¡Toma una pista de básquet! ¡Te he hecho! ¡Vale! ¡Aquí una cafetería! ¡Y aquí voy a hacer el recreo para los niños pequeños! ¡Uuuh! ¡Vale! ¡Me he quedado obre! ¡Tengo que seguir haciendo clases a niños diabólicos o tontos! ¡No! ¡Seguimos, chicos! ¡Vale! La luna orbita alrededor de la Tierra. ¡Aprobada! ¡Muy bien! ¡Nombra las partes de este árbol! ¡Vale! ¡Las hojas y el tronco! ¡Muy bien, Plablito! ¡Muy bien! ¡Aprobado! ¡Raulito! ¿Qué te pasa? ¡Ay, pobrecito, chicos! No se sabe la pregunta, pero está triste. Está solo. Lo voy a... ¡Súspete! ¡Siguiente clase, chicos! ¡Vamos! ¡Vale, chicos! Os encargué el otro día que cuidarais de un huevo. Se trataba que lo tratarais como vuestro... Si lo traíais roto o con algún rasguño, ¡Sorprendedos! Ahora voy a vigilar bien. A ver, Pablito, ¿cómo está este huevo? ¿Lo has pintado? Bueno, no está mal, pero no veo roturas. ¡Te voy a probar! ¡Let's go! ¡Vale! ¡Vale! ¡Este huevo está roto! ¡Qué malo está roto, profesor! ¡Suspectida! ¡Oh, la mía! ¡Así como un dinosaurio! ¡Suspectida! ¡Let's go! ¡Siguiente clase, chicos! ¡Vamos! ¡A suspender a la gente! ¡Let's go! ¿Qué país es este? ¡Canadá! ¡Muy bien! ¡Manolita! Dibuja un método de transporte que vaya por el agua. Y nos ha dibujado, chicos, un... Bueno, un bote, un barquito... ¡Muy bien, Manolito! ¡Muy bien! ¡Me ha gustado mucho! A Rogelio le preguntábamos en el examen si la Tierra era plana. ¡Y dime que es verdad! ¡Rogelio! ¡Suspectido! ¡La Tierra es redonda, hombre! ¡Ay! ¡De verdad, Rogelio! ¡Vale, chicos! ¡Volvamos a tener dinerito para mejorar nuestra escuela! ¿Vamos a mejorar? Vale, clase de matemáticas. 5 más 4 igual a 9. ¡Muy bien! ¡Busca la X! Dice, la X está aquí. Tienes que hacer una operación matemática. No señalar dónde está la X en el dibujo. ¡Súper vida! ¡Vale! ¡Es la clase de química! ¡Cuidado! Yo te voy a decir las combinaciones para poder hacer el volcán bien. ¿Vale? Primero echa el rosa. ¿Vale? Luego echa el azul. Un poquito. ¡Ya! Un poquito más. Un poquito más. ¡Vale! ¡Ya! Un poquito de rosa. Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. ¡Bien! Otro poquito de azul. Un poquito, un poquito. No te pases. ¿Ves? Vale. Ahora un poquito de rosa. ¡Let's go! A ver cómo sale el experimento. ¡Muy bien, Manolita! ¡Vale! Ahora te toca a ti, Rogelia. Un poquito de rosa. Un poquito más, un poquito más. Vale. Un poquito de azul. No te pases el azul menos. Y ahora todo rosa. Rogelia. Todo rosa. Vale. A ver qué tal ha funcionado. ¿Lo has hecho bien? ¡Muy bien, Rogelia! Ahora tú, Manolo. Venga, Manolo. Un poquito de azul. No te pases, Manolo. No te pases. No te pases. Vale. Un poquito. Muy bien. Ahora un poquito de azul. Muy bien. Y ahora rosa. Venga. Vamos. A ver. A ver si lo hemos hecho bien. ¡Let's go! Muy bien, Manolito. Vale, chicos. Clase de plástica. Y hoy toca hacer dibujitos. Dibuja una vaca. A ver. Manolito. Esto es un ovni. No es una vaca. ¡Comprendido! Vale, Manolita. Dibuja un objeto que vuele. Y ha dibujado un cohete. Aprobada, Manolita. Tú sí que sabes. Menos mal. La Mona Lisa es un famoso... ¿Un tipo de comida? ¡La Mona Lisa es un cuadro! ¿Cómo va a ser un tipo de comida? Pero, Rogelia, eres tonta. ¡Supadida! Si no te suscribes ni le das like... ¡Suspendado! Toca la clase de geografía. Una de mis clases favoritas porque aquí suspendo mucha gente. ¡Sí! Manolito, ¿esto qué es? ¡Japón, profesor! ¿Japón? Pero... Pero... ¿Ves? Ya tengo que suspender al primero. ¡Eres tonto! ¡Es Rusia! ¡A ver, Manolita! ¿Esto qué es? ¡Italia, profesor! ¡Esto es Italia! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Rogelia! ¡Vamos! ¡Es China! ¡Muy bien! ¡Eso es China! ¡Muy bien, Rogelia! ¡Muy bien! ¡Nombra a la forma! ¡Bob! ¡Es un tío esto! ¡Me gustaría probarle, pero super tío! ¡Pero Manolita, ¿qué es esto? ¡No había preguntas! ¡Así que merezco un aprobado! ¡Aprobada! ¡La tenía que probar, chicos!